Se juntaron los del barrio, nene Puente dos, ja Ya tú sabes quiénes somos los que comandamos Dímelo, Josiel Yema Coño por siempre, amen T-t-tala ¿Dónde están? Que no los veo, no los veo A todos ustedes yo les saco el dedo Les saco el dedo Les saco el dedo ¿Dónde están? Que no los veo, no los veo A todos ustedes yo les saco el dedo Les saco el dedo Les saco el dedo Coño por siempre, amen Me vas a conocer, tengo el poder Conmigo te vas a joder Con la revólver te voy a retroceder No te van a encontrar, yo mismo te voy a enterrar No es por afamar Pero a tu noia blanquita la saco a pasear En mi cuarto la pongo a mamar La agarro por pero la pongo en cuatro Le doy sin cesar Dice conmigo se quiere quedar Porque se lo hago fenomenal Yo le doy lo que tú no le puedes dar En esta canción con la pista te vamos a quemar Con las letras te vamos a matar Cuando me mire te vas a poner a llorar Mi nombre vas a poner a aclamar Porque pronto será tu funeral A esto le vamos a poner punto y final Te van a encontrar Y eso te pasa por chotear Me lo tenés que mamar Y eso te pasa por chotear Me lo tenés que mamar Con poco pan andamos A los putas los matamos Con esto ya acabamos Año por siempre me Empecé tirando una Y ahora llevo más de tres Pal carajo si tú en mí no crees Cuando estés en la cima Vas a entender Yo solo sigo en lo mío Composo de gigantes Mi misión es hacer dinero Tener un par de carros nuevos Chingarme al culo que quiero Mi don si es verdadero Siempre bandolero Para el mundo entero A todos ustedes Yo les saco el dedo Y a su novia me la llevo por el pecho Me verán en la cima Pal de pendejo Un mil de meto Un simple rapero Comprarle una casa Mami lo que quiero Yo si soy leal Just un ven de patria Me la paso prendido Toda la semana Con este liriqueo Ya no te quedan ganas Tú no eres un sapo cabrón Tú no eres una randa Me fumo un blon como la 611 Z Preparando bro de la maleta Con esa dude voy a otro planeta Si tú quieres voy te doy la receta Marihuana siempre 24-7 Esperando homel 420 LCD pasa por mi mente Diablo chico hoy toca meterle No es PR ni RD Puerto Barrio, el gusto es un placer Con este tema vas a enloquecer Tranquilo pana hoy viajo sin ver Mami esta noche estoy a tu merced Pide que yo te voy a complacer Hacerte 50 sobras de Grey Esas demonias hijas Lucifer Salgo de casa y una pa'l hotel Prepárate que te lo voy a hacer Las mami conmigo quieren prender El boy fuiste chico ni que es lo que Sin chocucho y pantalón es dicker La cama hice de mota sabay Me compro unos Nike listo a correr Un panamera yo quiero tener Los que se vieran no lo logro ver En mi cuenta quiero un par de cien Los que se vieran no lo logro ver En mi cuenta quiero un par de cien Parece hoy un mutante Yo quiero ser cantante Con mi pinta de rapper La letra interesante Voco ni sabe que es block Sigo fuerte como de rock A los pussus yo les di block No quiero falso sigo en mi block Que es que mire y que tire pero que suspire Porque duro le va a llegar La mierda que habla de todos sus panas Se la va a tener que tragar A mi no me hables de matar Si en el momento te vas a cagar No salga mucho al sol Porque te puedes quemar Nunca lloro contento Siempre me siento violento Algo en mi mente que decide Y me dice Ma tu sigues son po-co Los gaster men Que poder no conozca luciferia Y me dice que no pare Que no pare de meter El duro yo voy a romper Blow out Los brothers de AT&T ¿Dónde están? Que no los veo No los veo A todos ustedes yo les saco el dedo Les saco el dedo Les saco el dedo ¿Dónde están? Que no los veo No los veo No los veo A todos ustedes yo les saco el dedo Les saco el dedo Les saco el dedo Un saludo pa' mis panas Dímelo Erick El Watson, baby La J La puta J La fucking T Los brothers de AT&T This is the fucking Emma La uni La universidad del flow High Sound Productions ¿Dónde están? Que no los veo No los veo A todos ustedes yo les saco el dedo Les saco el dedo Les saco el dedo Les saco el dedo El